Pídenos persecuciones imposibles. Leyendas que cobren vida. O mostrarte un mundo que ya no es nuestro mundo. Eso es imposible. Pídenos guardianes del bien. Magos que reten las leyes de la física. Soy el elegido. O inventos extraordinarios. Creo que es fantástico. Estas Navidades, pídenos lo imposible. Aragón TV. Espíritu de Navidad.